buenos días buenos días buenos días feliz domingo aquí es domingo 7 de enero voy a dejar este trailer vacío aquí en el yento y voy a recoger el trailer cargado que va para Georgia para el Abel Georgia para el Abel Georgia bendiciones para todos donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo voy a dar el trailer en este que está aquí ahora no hay mil chicas ahora no hay mil chicas y ahí vamos a recoger el otro que está ahí en punta ya cargado 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 vamos a ir al domingo ya no hay mil chicas un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 3-3-0-2, 3-3-0-2 3-3-0-2 4-3-0-2 5-3-0-2, 3-3-0-2 3-3-0-2 4-3-0-2 5-3-0-2 5-3-0-2 5-3-0-2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.